El Banco Popular Dominicano consitió el interés de más de 5 mil personas quienes se registraron para seguir la actividad virtual y gratuita sobre educación financiera así como las oportunidades que representan los negocios verdes para el país en esta etapa de reactivación económica. Intervinieron ejecutivos del Popular para explicar las ventajas de invertir y ahorrar a través de productos y soluciones financieras orientadas a la economía verde. Como Banco Popular Dominicano nos sentimos muy satisfechos con el hecho de poder llevar el conocimiento y la experiencia de destacados expertos financieros nacionales e internacionales acerca de la importancia del manejo prudente de los recursos económicos. La meta es generar una mayor prosperidad compartida con todos nuestros grupos de interés en un entorno amigable con el medio ambiente y de forma sostenible. El comienzo puede ser algo tan simple como por ejemplo apagar un bombillo, controlar el consumo de agua, reutilizar objetos cotidianos en casa. Nuestro compromiso como banca responsable es seguir reduciendo esa brecha educativa y continuar apoyando a la sociedad en su capacitación financiera y en el acceso a propuestas de valor que estén acordes a sus necesidades. El foro contó con la presencia de cinco charlistas internacionales quienes ofrecieron consejos y referencias para construir y planificar sus finanzas personales, consumir de manera inteligente, gestionar sus inversiones y patrimonio con perspectiva de largo plazo y retiro. Regresamos en breve.